Zayil, que en lengua maya significa literalmente lugar de hormigas arrieras, fue desarrollada en un largo valle entre los años 600 y 900 d.C. La decoración con mosaicos de piedra es característica de este centro urbano. El palacio es la construcción más destacada, con 70 habitaciones. En su segundo nivel está decorado con mosaicos representando al dios descendente. Tanto su gran tamaño como la concentración y elaboración arquitectónica denotan un alto grado en los niveles de especialización artesanal y organización social.